¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Tali y el día de hoy estoy muy contenta de que estés hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Pues el día de hoy, Tali, les traigo un video. Miren, el hecho de no sentirme presionada con los tiempos me hace tener ideas en mi cabeza, les voy a contar. El sábado yo me estaba secando el cabello y la verdad duré bastante tiempo en el tocado al fin, secándome, secándome el pelo y de repente yo estaba pensando, ¿qué broma les puedo hacer a mis hijas para el día de a niño? O sea, mañana es día del niño. Yo te estoy grabando este video el lunes, mañana es día del niño. Y yo creí que esta es la mejor, o sea, literal, la mejor idea de una broma que les puedo hacer a mis hijas. Y aparte de todo, hacerlas que tengan conciencia de que muchas veces tienen tantas y tantas cosas en su clóset, en su casa, en sus juguetes, en sus accesorios, que no las valora. Entonces, aquí en el cuarto yo tengo un Apple Watch que era mío y yo le regalé a Zoe hace mucho tiempo. Pero Zoe no le pone la atención correcta al Apple Watch. Entonces se me ocurrió que lo voy a poner en su caja, literal. O sea, voy a agarrar el Apple Watch, ahorita me van a acompañar. Lo voy a poner en su caja, lo voy a meter como si fuese nuevo. Le vamos hasta a limpiar las correas para que se vea, miren, clean. Y se lo vamos a dar envuelto mañana, su regalo del día del niño. Les voy a decir algo. Yo, la verdad, ya les he dado mucho del día del niño. ¿Por qué? Porque en la escuela han habido múltiples eventos. Incluso hoy fueron a los brincolines. Y pues todo eso, obviamente, los papás lo costeamos. Entonces, yo les dije, yo nada más les pienso dar un detalle. O sea, no es como que el gran regalo. Pero ellas me dijeron que mejor les dé dinero porque quieren ahorrar. Tienen sus planes. Zoe dice que quiere ahorrar para cuando salga el iPhone 16 y que va a empezar a ahorrar desde ahorita. Mejor se los dé. Entonces yo pensé darles una cantidad de dinero a cada una para que ellas, pues, en un futuro, si quieran ahorrar o lo que se quieran comprar. Pero esto que se me ocurrió es de que yo dije, ¿cómo le voy a hacer para que no se dé cuenta una de la otra de mi broma? Entonces vamos a empezarlo desde hoy porque este video lo tenemos que planear. Miren, bien planeado. Las niñas no están ahorita en la casa. A Zoe yo luego, luego dije el Apple Watch. ¿Pero cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Para que Zoe no se dé cuenta cuando destape que también a Sara le voy a dar algo usado. Pues se los voy a dar por separado. Últimamente, Zoe siempre está en su cuarto y Chata siempre está en la sala conmigo. Así que, pues, lo que vamos a hacer es darle su regalo por separado a cada una y ver su reacción. Voy a tratar de que todo parezca que es nuevo. O sea, por ejemplo, de Chata he estado piense y piense. Conmigo ayer habíamos dicho la tableta. Pero pues en verdad, Chata, la tableta sí la valora. Sí juega con ella. Había pensado en un reloj que también anda por allá arriba, que era de Zoe, luego se lo dio a Sara. Son de esos relojes inteligentes, pero no tiene, ya no encuentran el cargador y no sé dónde está ni siquiera el reloj. Yo dije, Chata tiene bastantes juguetes. Y antes de comenzar este video, me di a la tarea de subir al cuarto de Sara, hurgar esos juguetes y ver qué juguetes Sara ha olvidado. O sea, ver qué juguetes Sara ya los arrojó. Así como Andy arrojaba al baúl los juguetes, así Chata arrojó los juguetes al cuarto y no los pela. Entonces, pues, acompáñenme. Les voy a enseñar los juguetes de Chata y lo que tengo planeado para Chata. Pues el reloj simplemente lo vamos a limpiar. Vi un hack de que con Amami Celar la correa queda muy bonita. Entonces, pues, no sé, vamos a ver cómo los tuneamos para que las niñas digan, no, mami, la neta, que aquí estos regalos, o sea, nuevos. Así que, pues, bueno, acompáñame. Ey, antes de que sigas viendo este video, te quiero hacer la recomendación de mayo de mis amigos de 2-100. Porque ahorita en el mes de la mamá, en el mes de darle mucho amor a nuestras mamás, qué mejor que darles algo para ellas. Así que no le vayas a comprar a tu mamá una licuadora, una lavadora, mejor dale un perfume para que huela caro a un precio súper económico. Aparte que ahorita con 2-100 hay muchos descuentos en este mes, empezando por un 20% de descuento. Y el día de hoy te quiero hablar de dos perfumes unisex. Como puedes ver, nada más tengo uno porque el otro ya me lo gasté, la verdad me encantó. El otro te lo voy a poner por aquí la imagen. Es una inspiración de un Baccarat Rouge. ¿Tú sabes lo que vale ese perfume? Pues aquí por mucho más barato te lo consigues. De verdad que huele igualito, te lo prometo que huele igualito. De hecho, de ese perfume es mi segundo que pido. Uno lo regalé y el otro me lo dejé yo. La verdad a un precio súper económico comparado con el precio real y el olor te dura todo el día. Y lo mejor de todo es que no nada más existe una fragancia, existen miles. Incluso puedes hasta mezclar fragancias. La inspiración de Dosie de todos estos perfumes es para que tú huelas caro a un precio muy económico. Y la verdad que todas las inspiraciones de Dosie son exquisitas. Pero ahora vamos a hablar de este que se llama Citrus Tea. Aquí te voy a dejar también en el perfume que está inspirado y su precio. Este perfume dice ser un perfume unisex. Dice que tiene notas de bergamota, parra, té negro, hoja de laurel, tabaco, jazmín, cedro, melocotón e incienso. Entonces, vamos a ver, yo te voy a decir si creo que es para hombre, si creo que es para mujer. Aparte quiero que veas qué coqueto el botecito. La verdad, o sea, te cabe en todos lados, te lo puedes llevar a los viajes. La verdad, yo pienso que es de mujer. Me lo voy a poner. Cuando es unisex, siento que va a depender de los gustos. Bueno, viéndolo bien, sí tiene como un toque unisex. Siento que le viene bien a cualquiera de los dos. Sinceramente, me gusta bastante. Ese toque como amaderadito, no sé, o sea, de verdad, 10 de 10. Entonces, yo te recomiendo Dosier. Te recuerdo que yo te dejo el enlace en la descripción para si quieres comprar con Dosier. Ya no tenemos un código especial porque Dosier quiere que tú uses los mejores códigos que ellos tienen. Así que en la página hay un 20% de descuento. Así que corre a Dosier y regálate o regala estos deliciosos perfumes para que huelas caro a un precio muy económico. Miren, Thalys, aquí está el reloj. O sea, literal, no me has estado ahí arrumbado. Vi un hack para limpiar la correa. Fíjense que se me está ocurriendo comprarle una correa nueva. Y se me está ocurriendo para Sara comprarle como algún, o sea, algún accesorio nuevo para ver si se dan cuenta. O sea, como para Zoe limpiar la correa. Obviamente Zoe se va a dar cuenta que es su propio reloj. A menos de que algo no, o sea, algo no para Sara no se dará cuenta, pero obvio se va a dar. Entonces, buscar la manera de que diga, ay, mi reloj, no le hago caso, no le hago pelo. Ok, eso es lo de Zoe. Siento que Zoe, como les dije, obviamente va a decir, ay, mamá, es mi reloj. Pero antes, como les dije, de empezar este video, yo me di a la tarea de buscar y de ver. Y ahorita van a ver las muñecas que yo me encontré y van a decir, no manches, Thalys. O sea, es asada. Con tantas hijas que tiene que no les hace caso. Entonces, acompáñame. Para nadie es un secreto que urge una limpieza de este juguetero. Pero miren. Primero, esta cosa la tuvieron hace mucho. Primero había pensado en lavar esto, pero no, o sea, esto ya está viejo, esto ya se va a notar. Pero igual se la voy a poner aquí, como para que diga, ay, qué bonita. Y esta es su, 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 esta neonatita que acaba de comparar hace poquito. Esta, ¿se acuerdan que se la dimos en la Navidad? A esta, fíjense, había pensado hacer las hermanas. Pero lo malo es que solamente una va a tener gorro. Entonces, como yo quiero que las dos tengan gorro para que se vean diferentes, pensé, cualquiera de estas a esta. Y este, miren qué coqueto, a esta chinita con este cosito. Entonces pensé, ya sea que consiga una caja para envolvérselas en una caja que literal parezcan nuevas, o sea, tendrá que aventarme la buena. O este también ya ni se acuerda. O sea, este, literal, no sé, como ponerle aquí algo y envolverlas. Las hermanas gemelas, bien acomodaditas. Bueno, que ustedes me entienden. Entonces, voy a cambiarlas. No tengo quien me grabe. Vámonos para abajo, espérense. No vamos a dejar huella aquí. Vamos a dejar aquí. Por lo pronto esto ya está decidido. Este va a decir, Saray, qué bonito, ¿quién me lo arreglo? Pero esta es, nos lo vamos a llevar. Ah, por cierto, ni este chupón es de esta, ni este es de esta. A Chata le encantan las monas con chupones. Entonces, por eso, todo. Vámonos. Miren, como pueden ver, las monas están completamente nuevas. No las pela, vamos a cambiarlas. Allá abajo porque que hace mucho calor. Oigan, Thalys, me estoy metiendo tanto en el papel de lograr que Chata crea que estas monas son otras. Que hasta estoy pensando, ¿cómo podría yo meterlas en una caja? Miren, vamos a transformar a esta. Hasta nombre tenía, pero Sara la olvido. Creo que era esto del final, pensé. Cuento que hoy hice unas enchiladas, estilo de aquí de Michoacán. Que no por nada, pero me quedaron buenísimas. Ahorita que llegue mi oso, se las voy a preparar. Así que si puedo, les grabo cómo las hago. ¿Cómo las preparo? Porque ya tengo el mole, ya tengo todo. Igual, si quieren ver cómo las hice aquí en YouTube, se quedó guardado el envío. Y miren, esta ropita, como se pueden dar cuenta, también está nueva. Porque les digo que mi oso decía, lávala. Y dije, oso, es tan nueva, o sea, está tan nueva que ni Chata se acuerda que existía. Bueno, ahorita le peinamos el copete, esta ingrata. Y luego, capaz de que Chata se va a acordar o va a decir, ay, si parece. ¿A poco esas monas las tenía? Y miren, ya parece otra. Ya no parece la misma que le dimos en el cumpleaños. Ya esta puede pasar como una bebé nueva. Ahora vamos a ponerle su chupón. Tal vez el chupón sí lo tengo que limpiar porque pues se va a notar. Bueno, esta lo limpiamos. Esta nomás para dar el gatazo. Ahí quedó. Tenemos a la primera hija de Sara. Y ahora siento que se ve más elegante este que el otro. Aparte este le combina al gorrito. Vamos a cambiar a esta. Ojo, esta ropa no es de las nenucas. Pero yo una vez en Amazon le encargué ropita para su bebé Ribbon. Y vino de tamaño de nenuco. De hecho, hay más. Hay vestidos y así. Pero a Chata ya se le ha de haber olvidado. ¿Cuál va a ser la cara de Sara cuando esté bien emocionada destapando el regalo? Y vea a sus monas. Y les prometo que este video lo estuve planeando, como les digo. Este chorecito. Desde el sábado. Y yo diciendo, es que a Sara que le doy algo que de verdad se vea prácticamente nuevo, pero que no use. Claro, el Apple Watch no es nuevo. Pero, sinceramente, con una nueva correa. Además trae unos pelos. Se le pegaron pelos de, no sé si de soy o de Chata. Y ya quedó su gorrito. Y como a Sara le encantan las bebés cambiadas. Vean. O sea, tú ves esto y tú dices, esto es un juguete nuevo. Y pues este va a venir con su osito para dormir. Y le voy a decir, mira Chata, son hermanas, gemelas. ¿No cómo se llaman? Son cuatas. Y la cuata viene con su ropa para cuando se quieran cambiar. Y ya tenemos aquí las dos bebés nuevas para Chata, para su regalo del día del niño. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Voy a buscar la caja del reloj. Acompáñenme. Aquel tripié que me anda aventando con este celular. Bueno, pues necesitamos limpiar estas correas sin duda. Les prometo que voy a comprar, dije, con un agua micela. A ver, vamos a ver si con la toallita. Pues sí, eh. A ver, voy a agarrar una toallita. ¿Estas tienen agua micela? A ver, pues no sé, pero estos tienen desmaquillante. Vamos a ver. Ya limpié también la caja porque estaba un poquito polvientita. Oigan, pues no está quedando nada mal, ¿eh? Ya creo que ya llegó mi oso. No manchen. Vean. Usa. Utopia no va a creer que este es un mismo reloj usado. Y es que la neta el reloj está bueno. No, o sea, le da flojera. Limpiando. Lo tengo que cargar. Nomás que lo quiero dejar bien limpiecito. Y aquí tenemos la caja. Que por cierto, es un serie 4. Y el que yo traigo es un 5. ¿Saben qué me quedo de dar cuenta de algo? Acá trae un extensible nuevo. Vamos a ponerlo todo. Vamos a ponerlo todo para que sube de verdad. Sí saque de onda y diga. Bueno, ya viéndolo así, sí se ve un poquito más eslabada. Verdadera experiencia de packaging. No. Tú vas a sentir que es nuevo. Siento que la idea de que lo vea en la caja tal vez lo valore más. No sé. Tengo mucha risa. Ya, ya quedó. Tengo mucha risa de imaginarme sus caras mañana. Ser muy divertido verlas. Cómo van a reaccionar. Solamente porque no tenemos caja de nenucas. Bueno, nuestra caja de las correas ha quedado. Please, que tengamos la cosita del... Vean, o sea... ¡No! Oh, es que aquí va el cargador. Mira, este va aquí. Lo quiero cargar. Este va aquí así. Nada más tengo que buscar el cargador. Y el cargador, pues, hacerle allí. Como que esto va así. No, la neta no me acuerdo cómo. Pero ahí la intentamos. Y ya nomás le ponemos esto encima. Y luego este. No. O sea, Zoe se la tiene que creer que esto está nuevo. De verdad. Yo guardo todo. Ahí viene mi oso. Vamos a esperar a que llegue mi oso para ver su reacción. Ahorita voy a buscar el cargador. Voy a ponerla a cargarlo mientras. Para entregárselo cargado. No quiero meter las correas porque quiero ver como qué dice mi oso. Quiero tu reacción de mis regalos usados. Ya metí las correas de aquí. Acércate más para que te vean los talismos. Hola, Tali. A ver. Abre. Ya metí el de este aquí. Ya no me voy a buscar el cargador para ponerlo. ¿Crees que cuando lo vea todo así se saque de un dar? Ok, ahorita voy a buscar el cargador y eso. Pero quiero que veas. ¿Tú crees que esta es una muñeca que ya tenía en su cuarto? No, sí puede ser nuevo. ¿Y esta? Es la coreanita. Es la coreanita que abandonó. Y le voy a decir que son hermanas, y que esta se puede poner este paquete. Porque es igual, mira. Sara, sí se la va a creer. Sara, sí era. ¿Sue, no? Al principio a lo mejor sí, pero ya les enseñan. El Siraya, ma. Es el que teníamos. Bueno, les dije a las talismos que hice enchiladas. Que ahorita que te preparan tu plato se los enseñamos. ¿Te late? Sí, está bien. Ok. Vean Thalys, ya lo cargué. O sea, con que tenga un poco de pila. Vamos a resetearlo todo. También me encontré el cargador. Les tengo que decir que el cargador ya se ve un poco viejito. Hice lo que pude y lo metí ahí. Y la verdad aquí no me acuerdo qué va. Pues a ver. A ver, ni debe de saber qué. Vamos a meter este en la bolsita. Y pues ya vamos a guardarlo todo. Y ya nada más, pues mañana. Aquí está. Ok, te lo vamos a apagar. Bueno, yo lo guardo. Ustedes confíen en mí. A ver, Thalys. ¿Cuántos van a querer? Para los que se pierden los envíos de Thalys. Vean qué delicia me está preparando aquí. Enchiladas michoacanas. Que gente dijo que eran potosinas. Pero pues yo les dije que podían ser donde ustedes quieran ir. Es como la guarnición que llevan. Bueno, lleva pollito frito. Pero esa es una de las guarniciones. La receta está aquí en YouTube. Tienen un molito. Llevan queso adentro. Vi que gente las hacía con papa y queso. Pero estas me gustaron. Esta receta me gustó con queso adentro. Ahorita van a ver. Miren, les voy a enseñar. Agarras tu tortilla. La metes en este mole. Les digo que la receta aquí está. Ustedes la pueden ver. Voy sacando esta. Y esta. Chocla otra. Y miren. Ya puedo poner mi puesto de enchiladas. ¿Cómo que no me los pondría? Mira, a ver. Aquí está el pollo. Bueno, ya se puso negro porque le metí el mole. Caraca. ¿Y a usted quién le enseñó a cocinar, señora? Por la vida. Porque de hecho esta receta le había dicho una tía que si me la pasaba. Y yo creo que mi tía no era muy ocupada. Y se lo olvidó pasármela. Y que me meto tiktok. De hecho, me estaba diciendo otra de mis tías. Es que la receta que ella le pone al S es chocolate. Yo no le puse chocolate. Pero pues como les dije en el en vivo. Cada quien tiene sus distintas maneras. Y todas las maneras son aceptables. Obvio, la más buena es la que más te gusta. Claro. La que tú decidas. Un poquito, molito arriba. Un poquito. ¿A 10 pesos es cara? Ay, yo no sé. A ver, tal vez comenten a cuánto darían esta orden. Si te acuerdas, de hecho tu hermana Tere me dijo, porque le platicé que las iba a hacer. Que si te acuerdas que se hizo muy viral. Que alguien fue en Pascuero. No me acuerdo de dónde. Sí, fue en Pascuero. Y que les vendieron estas. En 800 pesos, ¿no? Ajá, bien caras. Bueno, creo que así sí valdrían 10 pesos cada una. Pero con el pollo. ¿Cuánto te va a poner? ¿Dos piezas de pollo? Yo pienso que ese plato con las tres piezas de pollo se vale 100 pesos. Y no, Marta. ¿Pero cuánto te pongo a ti? ¿Le pongo a las tres o dos? No, así dos. No, claro. No, y te voy a decir algo. Cuando yo comí, yo no hice algo que te preparé especialmente a ti. A mí me hizo falta. ¿Qué le hace falta a esas enchiladas? Chile. Exacto. Con el mismo molito, hice un chile picoso. Craca. Miren, mi oso yo sé que le pone limón a todo. Por eso le arrimé su limón. Ok, primero, pues las pruebas sin... Pues obviamente sin pollo, ¿no? Sí pone chile. Ni siquiera sé qué tan picoso me quedó, ¿eh? Y es que te digo que cuando yo estaba comiendo, yo decía... Ay, algo me falta. ¡Hasta Sara se los comió con todo y lechuga! O es que esta cosa hace el papel de la salsa, ¿no? Ándale. Aquí, vienen aquí. Ajá, a ver. ¿Cómo están? ¿Y el chilito? Está buenísimo. No me quedó tan picoso. Le eché como un puño de oro unos 12 chiles de árbol. ¿Qué calificación le das? 10, 10, Martín. ¿Las habías probado así? Más que ya en Pascua. Ay, tú, tú no ves en Pascua, pero yo nunca. ¿Y qué tal el pollo? El pollo lo freí fit en el fryer, no lleva aceite. Pero ellas lo fríen en el aceite de las enchiladas. Y obviamente las enchiladas yo no las hice tan aceitosas como en verdad. ¿Has visto que tienen como unas, como unos discos con un hoy, así como con un algollito. Y ahí tienen aceite. Ahí echan la papa ya cocida, el pedazo de pollo ya cocido para que se adobe y así. Y por aquí les voy a poner un TikTok. ¿Cómo más o menos lo hacen? ¿Sí me comprabas? Con fleca. Vamos a dejar que mi osito como a Thales. Bueno, Thales, les cuento que cambiaron los planes. ¿Se acuerdan que les había dicho que a Sara le iba a dar dinero? Pero pues ya lo pensé bien y creo que a Sara sí le vamos a dar esta nenuca. O sea, va a ser la real. Pero voy a utilizar esta caja para meterle aquí las nenucas. Vamos a ver si me sale. Y esta la voy a guardar. La voy a esconder y después la voy a decir. No te creas, Sara. Aquí está tu verdadero, tu verdadero juguete. Vamos a ver si funciona. A Zoe le voy a comprar una correa para el reloj y una funda para el celular. Porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, Thales, ya estamos en casa. Y vean, a Zoe le compré esta correa y esta funda para su iPhone. Y pues, como Zoe me había pedido dinero, pues a mí me gusta siempre ser pareja con las niñas. El resto de la mona de Sara se lo voy a poner junto con su regalo. Pero ahora sí, este es papel para envolver el regalo de Zoe. Y este es para envolver el regalo de Sara. El regalo que les enseñé a ella, porque pues les conto que hoy es otro día. Así que dejen, traigo las monas, porque tenemos como 40 minutos para hacer todo esto. Lo tenemos que hacer rápido para meterlas aquí y sacar esto. Les prometo que me estoy muriendo de risa. Tengo toda la mañana imaginándome sus caras. Vean, o sea, mejor no pudieron quedar. Yo sé que Sara se va a sacar de dónde iba a decir. Pero, ¿por qué aquí dice que es este bebé y tiene estas cosas y a mí me llegaron así? Y esta la vamos a esconder. O sea, esta la vamos a dejar así en su caja hasta, no sé, no sé cuánto tiempo va a durar esta broma. Y pues, entonces, manos a la obra, vamos a envolver los regalos. Bueno, Thalys, fue difícil porque este papel es súper difícil. Pero justo a tiempo, aquí están los dos regalos. Los voy a esconder porque, como les dije, se los tengo que dar por separado. Entonces, voy a cerrar esta puerta porque llegando al cuarto, voy a darle a ver a quién se lo doy primero. Pues bueno, Thalys, se ha llegado el momento. Le voy a hablar primero a Sara. Aquí tengo su regalo. Le había puesto seguro para que no entrara. Chata, feliz día del niño. ¡Dios! ¿Y este bebé? ¿Qué crees que sea? No sé si sea una Barbie. Porque tiene un poco de Barbie. A ver, vamos a ver. Aquí entra los dos. ¿Te gustaron? ¡Te gustaron! ¡Te gustaron! ¡Te gustaron! Chacan el fish. ¿Sí te gusta? Wow, está mechuda. Hay que peinarla. ¿A ver la otra? Yo no tenía que tener la otra. Ah, de veras. Tú tenías uno, ¿verdad? ¿Sí te gustaron mucho? ¿Vas a jugar mucho con ellas? ¿Te gusta? Mira, tiene para que la cambies a esa, ¿verdad? O para que le pongas a esta si quieres que sean hermanas gemelas. ¿Sí te gustan o no? ¿Segura? ¿Y no les ves algo raro? Sí. ¿Qué? Ya te las abollecas, ustedes las tenía. ¿Por qué no me dices? Porque estaba en cuenta que no se te viste ni se chupó. La verdad es que está rápido y te viste ni. ¿Y te diste cuenta? ¿A qué hora? Desde el comienzo de la canadera yo pensé que era real. Oye, yo cuando fuiste viendo, te diste cuenta que eran tus monas. Sí, porque acá no tienes. Bueno, aquí está esta, mira. Sí, la tengo ya. Ah, pero ¿de qué es esta caja? Pues es que fui a una juguetería y les dije que si no tenían una caja de la basura que me dieran para meter las monas para ver si te dabas cuenta o no. Te voy a decir algo, amor. Estas muñecas las tenías encuadradas en tu cuarto. Ya ni te acordabas de ellas. Esta la tenías arrumbada, metida. Te la di en la Navidad, ¿te acuerdas? Y yo dije, se las voy a armar bien bonitas para que tenga unas bebés con quien jugar. Mira, pueden ser hermanas. Puedes vestir a esta y las dos hermanas se visten igual. No, acá se sacaba. Ya te que fui a una juguetería y me la dieron de la basura. Ok, Sara. También a Zoe le tengo algo así igual, pero no quiero que le digas. Por eso se los quise dar separado. Pues también va a ser un regalo. Entonces, ¿vas a valorar tus muñecas? Te dio emoción sacarlas, confiésalo. Sí, a ver, no, sí. ¿Y si vas a jugar con ellas? Sí, voy a jugar con ellas. Bueno, ok. Quiero que juegues con ellas, ¿eh? No, no, no fue cada vez. ¿No te aguitaste porque eran tus propias muñecas? No, no, es que te voy a tragar. Yo sé, no te voy a jugar porque no te quería decir nada. Te daba lástima, creías que no me diera cuenta. Espera, ¿cuánto tiempo te diste cuenta? Como, ya, primero no me di cuenta porque pensé que yo no quería ser una hermana. Ajá, pero cuando empezaste a ver la caja, dijiste, ah, caray. Esta caja no está igual porque la puerta que se veía era que era como una bola así. Y tengo un pastel y no miraba nada. Oh, también es que también tengo que notar. No, yo a mí no me hice nada de la falta. Lo que noté fue que no tenía un broche. Es que cuando lo agarré en el juguete, ¿días y los abrocha? Sí, es que ya alguien había sacado el juguete. No digas porque ahora voy a ir con Zoe. Me disculpas por una... Es una pequeña bromita porque quería que valores tus juguetes que tienes en tu cuarto y nunca usas. Ok. Quiero que juegues con ella. Es que yo lo buscaba rojo. Ay, ya te las cambié bien bonitas las dos. Y mira, este ya tiene su pa' que duerma con él. Y luego si la quieres cambiar a esta hermana, a la quinita. Ahorita, pero si yo también voy a viajar así. ¿Te gusta? Sería bien bonita, ¿verdad? Bueno. Ahorita voy a tener serpitos. Ok, déjame por el regalo de Zoe. Ahorita vamos a ver el Apple Watch. Se lo puse en la caja. Felicidad del niño. Pues estáfalos, pues. ¿Qué es esto, Mopi? ¿Dónde está, Falo? Esto es mentira. Es más mentira que nada. Pues saca la verdad si es mentira. No. No, no, no. No, no. No. ¿Qué es esto, Mopi? Pues un Apple Watch. ¿Qué no estás viendo? A Sara también ya le di su regalo. Pero una muñeca. Bueno, dos. Dos muñecas, cual una. Deja, Sara, porque ya lo voy a destapar. Aquí están los extensibles. Pues yo, yo, mis regalos del día del niño. Sácalo, pues, para que lo uses ya. Para que eras en la escuela y ya siempre sepas la hora. ¿No era el mío? No, este es nuevo, ¿no? Mami, si no te invientas. ¿A mí, tío, qué me hizo? Me vestí una muñeca, me la puse una caja de regalo que fue una caja de regalo. Y fue por este caja de regalo. Pero esa era de la grillona. Solo bailaba y me daba a ver. Mira, te envolví el extensible. En serio, ¿cómo te lo envolví? Mami, tampoco estoy tan mensa. ¿Al cuánto tiempo? Se ve bien usado. ¿Cuál usado? ¿Eso nunca lo hemos usado? ¿Tú estás nuevo? Pues así como venías y lo volví a sacar de la caja. No, pues se ve usada la caja. Se ve... No, yo no estoy mensa. Ay, si te la estabas creyendo. No. ¿Y por qué no me decías? Obviamente no te vas a decir. Mami, se usaba. ¿Pero sentiste chido sacarlo de la caja? Esa no, porque ella sabía que... ¿Le diste más importancia o te valió? No. ¿No le vas a dar... Entonces nunca le vas a dar importancia a ese reloj? Mira, nunca sí. Mami, ya úsalo. ¿Tú crees que en muchos que te están viendo no quisieran ese Apowash, aunque fuera usado? Sí. Es que, mami, yo lo quiero. ¿Se lo damos a Sara, que lo use ella? Yo creo que si lo cargo, lo cargas. Porque tú tienes el cargador. ¿No? Yo te traje tu cargador. Pero no tenemos de esos cuadros. Si tienes cuadritos de esos, por ahí anda, ira. ¿Y este chico está viéndolo? No, ese no es. Te aguitaste, porque te di algo... No, ya sabía. Algo usado. Ya sabía. Otro me ya sabía, porque yo miraba que todo estaba igual. Mami, desde que lo abrí. Desde que... Porque esto... Yo sé cuando... Además vienen así con una cosa así. Bueno, pues... Esta broma se las quise hacer, porque siento que ustedes tienen tantas cosas en estos cuartos o en esta casa que luego no valoran. Entonces, te aguitaste por no ver algo nuevo. No. Te lo juro que ya sabía, pero... Bueno, pues la verdad, aquí Zoe sí se ve que se enojó. Chata, ella no me quería decir. No me enojé, te lo juro que ya sabía. Chata, yo le veía la carita que ella se quería hacer como la más emocionada, pero estaba bien confundida. Pues porque es que a Sara se lo metí. Fui a una juguetería y las muñecas se las metí en una caja de verdad, de muñecas, como si fueran nuevas. Y son dos muñecas que me encontré en su cuarto y se las cambié, se las puse bien bonitas. Y Sarita, yo veía la cara de que me trataba como de ilusionarse. No, porque al principio que me hice el regalo, yo que pensé que era lornito, pero luego que lo miré y dije, ah, bueno, un anillo loco. Pero, mira, cuando salté en la perra y miré en la caja del unicornio, yo sabía que no estaba haciendo nada, pero yo luego como miré, yo dije, esta es la misma marca, porque yo pensaba como que, dije. Como, ah, viene en una versión diferente. Por eso ya la tomé tanta importancia como la que, pero igual. Yo sí, yo sí supe desde el lóbulo. Por eso dije, además mi mamá no me daría esto de un, de un. Pero, ¿para qué te lo voy a dar si ya lo tienes? O sea, eso es lo que necesito entender. ¿Para qué te voy a dar una Poguache y ya lo tienes? Por eso, por eso también dije como, ¿para qué me va a dar uno? Pues, no sé, te hubieras puesto feliz. Bueno, Tales, pues. ¿Y ya lo tengo, Marta? Pero no lo usa, lo tienes ahí arrumbado. No, miren, Tales, la verdad, pues que eso analiza si no lo quieren y pues lo podemos vender, se lo podemos dar a Sara, se lo podemos dar a alguien que en verdad sí lo valore. No te lo voy a valorar. Ah, bueno, pues entonces ponte feliz, amor, porque tienes algo que muchas niñas de tu edad quisieran tener. Pero yo no estoy triste. Ah, bueno. Entonces, ¿te agüitaste, pues? No. Ah, bien, pues. Ponlo a cargar a ti. Bueno, Tales, pues como pudieron ver, Sara, la verdad, yo vi cuando se dio cuenta, yo le vi su carita, pero yo dije que Sara estaba como que haciéndola que no se daba cuenta, pero la que sí se enojó, aunque diga que no fue Zoe. Pero hay que comprenderla, o sea, Zoe está en la edad de la adolescencia. Les pido, por favor, que comprendan que Zoe es una niña que está pasando por cambios hormonales día con día, o sea, por eso se llama adolescencia. Entonces, ténganle un poco de paciencia a Zoe, comprendanla. Pero como pueden ver, Zoe se enojó. Entonces, no sé si ya de una vez les doy su regalo real para ver su reacción. A ver, voy a cerrarle aquí. No quiero que Chata me vaya a escuchar. Yo creo que sí les voy a decir por qué. Una, porque quiero ya calentar la comida. Y dos, quiero terminar este video ya. Dejen saco los otros. Cierran los ojos. Mírenla, ¿eh? Y ciérralos, yo no estoy haciendo trampa. Y si está jugando con sus monas, ¿eh? No los vayas a abrir, ¿eh? Hasta que yo te diga, bien cerrado, no vayas a hacer trampa. Aquí te están viendo, ¿eh? No los vayas a abrir, Mati. Ok. Una, dos, tres. ¿Es ahorita? Sácalo, sácalo para arriba, jálala. Jálala para arriba. ¿Qué es eso? De momento, ¿ya está engañando? Y se molla. ¿Pultéalo? Enséñeselo a los talis. ¡Guau! Miren, te trata de que este es la fiesta de esta, mira. Ajá. Y le, mira, lo puede hacer lo que es su fiesta. Ajá. Y le puedes poner acá de coros. Y esto es como su besito de guaros. ¡Guau! Y si estamos jugando con las muñecas, miren, ya tenía aquí la cuna y el portabebé. ¿Vas a valorar más a tus hijas? ¿Vas a jugar con ellas todas las tardes cuando estés aburrida? Ay, tía, mi amor. Es ahorita anda un poquito mocosita, antes se va a sonar su naricita. Por eso habla así media, que no la entendemos. Pero... Es eso verdadero. Talis, tengo que hacer la comida y allá ando yo, miren, la más para arriba y para abajo. La cara de eso. Otra broma. Ahora sí, es en serio. Cierra los ojos y tira las manos. Prende la lucheta. Ya. Ay, mira. Y una bolsa. ¡Qué coques! ¡Trescientos! ¡Thank you, mami! ¿Me perdonas por la broma? Sí. Yo te había dicho que nomás... Que tú me habías dicho que querías nomás dinero. Pero yo pensé, Zoe quiere una funda nueva y tal vez... ¿Qué tiene aquí y luego no se topa la cámara? No, pues dijeron que... ¿Ya se rompió? ¿Cómo que ya se rompió? Bueno, ya está rota. ¿Y aquí? ¿Cómo? Ah, caray, pero si yo... Así como me la dieron, así me la traje. O sea, ya estaba quebrada. ¡Santo Dios! Bueno, pues eso sí fue algo con lo que no contábamos. Pero si no se alcanza a ver tantas... No, casi, casi otra lo voy a llevar. ¿Cómo que no se alcanza a ver tanto? Bueno, y pues ya... No se me había dado cuenta, pero pues ya quiere pegamento. No. O fue a la funda. Ay, qué feo siento, Talis. Bueno, Talis, pues ya, miren. Ya la cambió y al último decidió mejor una de goma. Porque la chica le explicó que aquella si se cae, se va a estar quebrando como estaba. Como si fuera esto, pues. A ver, enséñanosla. ¿Ya te va a combinar con tu reloj? Vas a andar ahora sí a combinar a ver si ahora sí ya lo usas. Ya lo uso, ¿no? Pero es que la verdad sí me enojé como que me... no sé. Sentiste como que te... como porque te estoy engañando. No, Talis, les voy a decir algo. La Zoe me pidió... La Zoe me pidió disculpas cuando antes de que... Antes de que... de que viniéramos. Porque yo le dije, quiero que revises tus clips y que tú solita veas cómo te veías. Porque ella me decía, no, no me enojé. Ya cuando vio sus clips, ya cuando se bajó de la camioneta me abrazó y me dijo que la perdonara. Entonces, Talis, pues, bueno, sí salió alguien enojado aquí en esta broma. La verdad, Zoe planeé esta broma muy bien. Cuando veas el video vas a ver todo lo que hice para planear esta broma. Y pues ahora sí ya vámonos porque chatea me le está llegando la hambre. Y ahora sí, pues ya ahorita que se cargue su reloj de Zoe, ahora sí, hoy mismo. Para que ahora sí, en próximos videos la Zoe les enseñe que ya trae su reloj en la mano. Pues bueno, Talis, ya vamos a festejar. Mira, Zoe, cuéntales qué te pasó. Me quemé. Se quemó con el perro por hacerse chinos. Miren, ya la Zoe ya está ahí. Ahora sí, enséñales tu reloj a los Talis. Mami, espérate que tu papi te ayude. Ya le va a cambiar la carátula. Ya anda todo demorado ella. Ya sí. Tus hostas de accesorios. Yo pensé que la ropa es la ropa, pero la ropa es de enero. Y pues su papá les trajo... Papi, salúdalos, Talis. Están los huevos. Ajá, mi dios se les trajo unos huevos kinder. Y pues bueno, Zoe, Sara, ustedes fueron las bromeadas. Ya papá vio la reacción. Ya se le hubiera agradecer a mi mamá. No. Ayúdenme a despedir el video. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que te active hoy. A ver, no te olvides de ninguno de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!